Hola, buenos días de nuevo compañeros de FPV, yo soy Garante01, bienvenidos a mi canal y hoy me he venido a este nuevo abandono en el que pretendo hacer un vuelo rápido pero me apetecía volar y aunque no tengo mucho tiempo voy a usar aunque sea un par de lipos o tres pero mientras tanto, mientras siguiendo mi propio protocolo dedico 5 minutos a darme una vuelta por el sitio y ver si hay gente, ver si hay posibles animales o ver en qué sitios puedo volar y en qué no o voy a ver también en qué sitios me puede caer el dron y por ahí no arriesgar, en fin siguiendo mi protocolo que lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba del vídeo mientras me doy una vuelta por aquí, voy a... me apetece hablar de un tema que me preocupa bastante y me parece que a vosotros también os inquietará, que es el tema del prop wash vamos a ver, cuando vemos un vídeo de freestyle puede ser un tío que tenga mucha técnica, que se meta por sitios inverosímiles que haga virguerías, pero como en el vuelo tenga vibraciones y haga prop wash el vuelo queda muy 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 deslucido, vale a mí por ejemplo, yo ya no disfruto viendo ese vuelo de FPV por lo tanto, lo que busco en mis vídeos es cero prop wash, es muy difícil, yo todavía no lo he conseguido pero sé la manera, sé lo que tengo que hacer para conseguirlo y es de lo que voy a hablar ahora vale, para los que no lo sepáis el prop wash son esas vibraciones que hace el quad o bien en el eje de pitch, o bien en el eje de roll o bien después de una caída por gravedad cuando le damos un palancazo las vibraciones que hacen eso tú cuando estás volando muchas veces no te das cuenta, no eres consciente pero cuando ves los vídeos allí aparece y el vídeo para mí es inservible con prop wash a ver, por aquí aquí si veis aquí hay gente durmiendo pero ahora no hay nadie ya me quedo tranquilo bueno, pues como os decía hay dos maneras de eliminar el prop wash o esas vibraciones que no nos gustan nada una a partir de un buen ajuste de los PIDs eso antes era un poco más complicado y tedioso pero hoy en día con las últimas versiones de Betaflight los PIDs ya vienen prácticamente de serie muy bien ajustados para cualquier quad por lo tanto en ese aspecto prácticamente no nos debe preocupar el filtrado el filtrado en Betaflight también con las últimas versiones ya vienen en PT1 y desactivados notch 1 y notch 2 de tal manera que se han optimizado mucho los filtros por esa parte ya no deberíamos de tener problemas vale si eliminamos cualquier vibración que pueda producir el quad porque tenga un tornillo de una pata suelto o algo así a partir de ahí todo el resto la causa del prop wash lo estamos produciendo y si lo digo así de claro la estás produciendo tú la produce el piloto ¿por qué? por una mala gestión del gas eso en un 80% y en otro 20% unas palas en mal estado que haya alguna doblada o que son palas de muy mala calidad por lo tanto si nos aseguramos de poner palas buenas lo que tenemos que hacer es gestionar bien el gas para tener esos vídeos perfectos que vemos en Youtube donde el piloto es capaz de hacer las maniobras más agresivas y terminarlas con cero vibraciones vale ¿por qué se producen esas vibraciones que no son que no las causan un mal ajuste de PID pues básicamente esas vibraciones se producen porque gestionamos mal el gas al salir de una maniobra y dejamos caer el quad por gravedad vale vamos a imaginar que hemos hecho un power loop cae y cuando está en esta posición que vamos a salir del power loop pegamos el acelerón fuerte vale ahí hemos cometido el error primer error acelerar muy fuerte y segundo error acelerar muy fuerte cuando el quad está paralelo al suelo si el quad está paralelo al suelo todas las turbulencias que están generando las palas se las está comiendo el dron lo mueve muchísimo y la tarjeta controladora de vuelo no es capaz de gestionar toda esa barbaridad de movimiento produciendo estas vibraciones cuando salimos de la maniobra y afeándonos muchísimo el vídeo por lo tanto dos maneras una gestiona bien el gas cuando acabes la maniobra acelera suavemente y muy progresivamente vas saliendo de ella y dos cuando salgas de una maniobra vamos a imaginar seguimos con el power loop acelera cuando estás en este punto con esta inclinación del quad no cuando estás plano porque si estás plano todas las vibraciones o sea todas las turbulencias que han generado las palas están justo debajo del quad y te lo van a mover te lo van a mover por lo tanto acelera cuando estás en esta posición muy progresivamente y aquí ya le vas dando palanca progresivamente hasta salir de la maniobra nunca aceleres cuando el quad está paralelo al suelo y mucho menos palancazo si haces eso te vas a te garantizo que vas a poder lucir unos vídeos en youtube sin ningún propuaz y un vídeo mira lo que te digo con muchísima técnica del piloto como tenga propuaz baja muchísimos enteros sin embargo un piloto con menos técnica que arriesgue menos pero que tenga un vuelo fino y sea capaz de gestionar el gas hasta tal punto de no meter vibraciones es un vuelo que da gusto ver es un vuelo que terminas el vídeo y estás deseando ver más compañeros voy a coger y me voy a situar en el en el sitio que me parezca más adecuado donde vea que voy a tener más cobertura y a volar un poquito os dejo el vídeo y si os apetece lo veis vamos a ver si soy capaz de volar siguiendo mis propios consejos y no le meto mucho propuaz venga nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo y hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!